Y vamos a más información de las últimas horas y es que la Alcaldía de San Salvador sanitizó las calles, plazas y ejes preferenciales en el centro de la capital y esto para prevenir la propagación del coronavirus en el país. En total fueron 14 barredoras que intervinieron 450 cuadras. Como ustedes saben, uno de los servicios imprescindibles que no podemos detener es el de la recolección de desechos sólidos y ahora también nuestro equipo de desechos sólidos en combinación con otros equipos de la Alcaldía como el de Parque Plaza y Zonas Verdes, como el de recuperación de espacios públicos, como el de promoción de la salud, andan trabajando en la sanitización de manera de no solo mantener limpio, sino que también el parqueño de químicos que ayudan a prevenir o a contener el COVID-19.